¿Qué pasa chavales? Si bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo, os traigo, os traigo, os traigo Age of Empires, voy a jugar un poquito, que la verdad que últimamente estoy jugando, así que me voy a jugar una Ranked, uno contra uno, a ver qué hago, que la verdad, bueno, estoy mejorando, mi elo es una mierda, la verdad, antes he intentado echar una y he perdido, bueno, he perdido, se me ha ido la, uy no, esto si me salgo no vale, se me ha ido la conexión, y estaba jugando con colegas en partidas, multijugador en equipos, así que creo que es mi momento de volar solo, volar del nido, salir del nido, y vamos a ver, a ver qué me toca, antes me ha tocado Arabia y había empezado de puta madre, la verdad que había empezado bien, multijugador, ah mira, ahora se puede ver, nada, la derrota, es que ni he jugado, o sea, puntuación cero, Arabia me ha tocado otra vez, no, no, aleatorio, no, aleatorio no, voy a jugar con los persas, voy a jugar con los persas, que son con los que estoy jugando ahora, voy a intentar hacerle un rush de caballos, así, o sea, voy a intentar subir a castillo rápido, y hacerle caballos, en la cara, un plan cerca, un establo, un monasterio, y hacer nada, paladines y estas cosas, meter gente a granja, a ver que se pille al otro, espero que no se pille alguno de piqueros y tal, porque si no me va, me va a joder bastante, la verdad, vamos a ver si es malo, o lo puedo hacer un rush guapo, luego ya me saco los elefantes más adelante si pillo, pero, en principio no, no voy a tirar elefantes, creo, no sé qué coño voy a hacer, la verdad, o sea, voy hablando aquí, pero estoy mejorando, gemeres, le tengo que rushear rápido, o sea, los gemeres, si me lo dejo pal late, tiene las vainas estas de que los escorpiones atacan por dos, no sé qué, y me la va a liar petunia, me la va a liar petunia, así que, vamos a ver, mi internet también hoy está diciendo como el culo, venga, vamos a hacer las dos casas, eso es, este así, explorar un poquito, vete por aquí, siempre con el shift, los pavos al medio, esto se me ha olvidado, este pavo aquí, eso es, está por el primero, y esto es en cuanto termina, por este pavo, ahí está, tú explórame esto, eso es, habría que utilizar el otro pavo también para explorar, a ver si podemos, voy a usar este pavo aquí para explorar aquí un poco, que me explore, dónde están, vale, aquí tenemos otro pavo, tiene que haber más, eso es, ahí está la piedra, vale, y cuando termine esto, se va por este pavo, y luego por ese, perfecto, vamos a hacer la madera ahora, los voy a poner aquí, más o menos, la madera no está mal, el pavo este, cuidado bro, todavía es muy lejos, que luego te roban, eso es, vale, voy a hacer el grupo de control 1 al caballo este, y no veo, vale, estaban aquí los pavos que faltaban, los ciervos están muy lejos, o sea, no, no creo que vaya a ser capaz de llevarme los ciervos hasta allí, la verdad, es algo muy complicado, lo voy a intentar, pero, a ver si me puedo llevar uno, que sea, tú pavo, vete ya para allá, vale, vale, serían 4, ya en madera, es que no puedo llevarme, vale, por el jabalí, ya, vale, todos estos, esos que, nada, por este ahora, vale, vale, este vuelve, tú, pues exploración automática, los ciervos, los tipos perdidos, la verdad, me parece algo bastante complicado, y tú haz una casa, ¡ay no! ¡ay no! vale, estos dos salen, a por el jabalí, ahí he hecho un poco mal, la verdad, pero bueno, no pasa nada, pasa es que cosas, ¿no? vale, si no tú, eso es, el siguiente aquí, si no, vale, ¿quién no está haciendo nada? ¡Bastardo! Trabaja, vale, está el otro jabalí, aquí se me ha quedado un pavo, vale, a ver cómo me voy a encerrar, el pavo yo creo que va a estar por ahí, así que, bueno, vamos a mandar el caballo para allá, bueno, el otro pavo va volando, ¿eh? de puntos, es porque ahora lo ha explorado, ha explorado más, me imagino, va también por exploración, pero bueno, vale, otro más aquí, vale, vale, estos que vayan aquí, ay, puta, se me ha quedado ahí para un poco, aquí tengo tres, me hace falta uno más, vale, al círculo le queda, al círculo, al jabalí le queda poco, construíme otra casa, nos vamos a cerrar un poco por aquí, eso es, guau, este no le tenía que haber llevado, porque está medio muerto, métete, métete, guau, se ha metido justo, ¿qué hacéis? eso es, todo eso por el ciervo, no te miras este pavo, vale, voy a meter otro más a madera, de estas casas, no sé si las he hecho muy bien, la verdad, pero bueno, sirven para salir del paso, por ahora, tengo muchos, los ciervos es que no los puedo pillar, están muy lejos, no me gusta, no me gusta un pelo eso, vale, el caballo, explorar aquí un poco, cabrón, vale, están por aquí los ciervos, y aquí tiene el oro, así que el pavo tiene que estar por aquí, una muera lleva encima mal, por lo que estoy viendo, nada más gente a, va a meter tres a oro, vale, va a necesitar gente a granjas, la verdad, no sé si me viene muy bien ahora, meter a madera, vale, está aquí una reliquia, buscaré, pero tiene que estar por ahí, loco, no te enteras de nada, ya le pillaron puntos, se nota que era la exploración, vale, toda esta piña que no está haciendo nada, va a tener que mandar a tres, que pillen madera rápido, aunque sea, y nada, voy a subir, ya, me parece que está bien, tengo tres, tengo 24 aldeanos, la verdad que son bastantes, vale, voy a construir aquí casa, y aquí también, eso nos va a proteger un poquito, y aquí también va a hacer muralla por este lado, hermano, no sé por qué estás, o sea, tío, explora por ahí, macho, no sé qué anda, el caballo es bastante bobolón, vale, esto es cuando terminen, nos voy a ir poniendo a granjas, la comida me está sobrando, así que, vale, a este pavo le queda nada, de comida, creo que he pillado todos, no sé si me habré dejado alguno, ahora que lo dices, o sea, como me he dejado alguno, épica cagada en sí, vale, has terminado, pilla oro, tendría que haber puesto telar, la verdad, creo que lo voy a poner, después de poner a este, vale, vale, la subida feudal igual que yo, prácticamente, así que no está nada mal, voy a coger, voy a coger granjas, otro más igual, no tengo madera, la putada, vale, voy a poner peña de madera aquí, vale, este de aquí, no sé qué anda adentro, bueno, ahí estabas bien, tú ahí, voy a poner la mejora, de coger madera más rápido, porque me está lastrando un poco, vale, me hace falta más peña de madera, tío, me están jodiendo un poquito, la verdad, la verdad se ha dicho, y ahora estos, en cuando terminen, también me van a joder, tengo que hacer, vale, voy a hacer un cuartel aquí, vale, el caballo me está explorando, para ver qué coño hago, qué perro, me está explorando, qué hijoputa, está viendo que no estoy pidiendo apenas oro, tengo demasiada gente a comida, tío, vale, le pillo esta mejora, yo creo que ahora voy bien, pero, a ver, voy a hacer luego caballos a muerte, 275, es el cuartel, vale, el cuartel aquí, eso es, ha subido a Castillo, o sea, el pavo, es un fricardo, me va a pegar una, me va a palizar, el cabrón, y estos vosotros, bastardos, no estáis haciendo nada, ¿qué cabrones? ahí, sin hacer nada, nada, el pavo este, me va a hacer un fast rush, increíble, estoy bastante jodido, que era gemeres, nada, voy a tener que hacer, uff, la verdad que lo estoy haciendo fatul, voy a subir, a que no puedo, voy a comprar madera, y ya está, hazme el establo, bro, cuando puedas, por favor, tú también, ayúdale, vamos a poner a oro, más peña, para hacer caballos a toda hostia, pero, me da a mi la impresión, de que estoy, un tanto jodido, vale, tú ven aquí, hazme la empalizada, ahí está, vale, tú metes para aquí, no puedes, bueno, no pasa nada, vale, voy a subir a castillos tan rápido, tú, qué locura, vale, vale, voy a hacer la empalizada, me voy a amurallar como una puta, porque, sé que me va a reventar, el orto, así que, bueno, tú ven para aquí, vale, haz una empalizada, nada, me voy a encerrar adentro, vale, ven aquí, y luego empieza a construir todo, vale, me está atacando ya, nada, he tardado mucho, la verdad, o sea, he hecho una cagada épica, ya está, entonces estamos finiquitados, qué mal, tío, he jugado fatal, la verdad, hay que decirlo, que he jugado fatal, he tardado mucho, lo he hecho mal, pues nada, fatal, nada, mal, muy noob, muy noob, voy a ver si voy a echar otra mejor, porque está muy mal, y,